Para un hombre un buen tiempo en 100 metros libres, yo diría que es por ahí un minuto. El rival siempre es uno mismo y el cronómetro. Me ha acercado a mi mejor marca, pero más sin embargo no la ha podido mejorar. Yo soy Omar Pinzón, tricampeón de Copa Mundo, subcampeón panamericano, dos veces semifinalista olímpico y finalista mundial en los 200 metros de espalda. Este es mi récord Gatorade que consiste en los 100 metros libres. Si eres una persona que nada regularmente, la exigencia y la concentración desde el comienzo es fundamental para poder ser campeón en esta prueba.